Nuestra serie de vocabularios en inglés con imágenes continúa con el tema de las profesiones y ocupaciones en inglés. En este video vas a aprender únicamente palabras que utilizamos para nombrar a las personas que desempeñan un cierto trabajo u oficio determinado. Al igual que en el vocabulario de la familia, aquí también podrás ver la palabra para aprender en la parte de arriba, una foto grande relativa a la misma y el significado en español en un recuadro dentro de la imagen. Veremos un total de 60 palabras comúnmente usadas para nombrar a las profesiones u ocupaciones más comunes en el idioma inglés. Posteriormente, en un repaso, tú tendrás la oportunidad de practicar la pronunciación de cada palabra aquí vista y ya al final te presento un ejercicio que puedes resolver para reforzar el tema junto con instrucciones para descargar este y más vocabularios en inglés y español. Sin más introducción de mi parte, comenzamos. Astronauta astronaut baker panadero baker biologist biólogo biologist bricklayer albañil bricklayer businessman empresario businessman butcher carnicero butcher carpenter carpintero carpenter cashier cajero cashier cleaner conserje cleaner clown payaso clown consultant consultor consultant cook cocinero cook counselor asesor counselor counselor chef jefe de cocina chef chemist químico chemist dancer bailarín dancer bailarín dentista 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 designer diseñador diseñador designer doctor 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 economist economista economist electrician, electricista, electrician, engineer, ingeniero, engineer, farmer, granjero, farmer, fireman, bombero, fisherman, pescador, fisherman, gardener, jardinero, gardener, hairdresser, peluquero, hairdresser, housewife, ama de casa, housewife, journalist, periodista, journalist, judge, juez, judge, lawyer, lawyer, abogado, lawyer, mailman, cartero, mailman, mechanic, mecánico, mechanic, model, modelo, model, nanny, niñera, nanny, nun, monja, nun, nurse, enfermera, nurse, painter, pintor, painter, fotógrafo, 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 plumber, plomero, plomer, policeman, policía, policeman, politician, político, politician, priest, cura, priest, professor, profesor, profesor, psychologist, psicólogo, psychologist, receptionist, recepcionista, receptionist, salesman, vendedor, salesman, scientist, científico, scientist, secretary, secretaria, 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 singer, cantante, singer, surgeon, cirujano, surgeon, teacher, maestro, teacher, truck driver, camionero, truck driver, veterinarian, veterinario, 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 veterinarian, waiter, mesero, waiter, waitress, camarera, waitress, writer, escritor, writer, ahora te toca a ti, es momento de que pongas en práctica la pronunciación de todas estas palabras en inglés, con este repaso te voy a pedir que tú repitas en voz alta la palabra después de que yo la diga, después voy a mencionar su significado en español, por poner el primer ejemplo yo menciono accountant, te doy tiempo para que pronuncies accountant y posteriormente recalco la traducción correcta de esta palabra en español, contador, esta es una técnica audiovisual que te ayuda a retener en tu mente las palabras asociando la pronunciación correcta con una imagen relativa al vocablo. Si ya estamos listos, podemos continuar. Accountant, contador, actor, actor, architect, arquitecto, astronaut, astronauta, baker, panadero, biologist, biólogo, bricklayer, albañil, businessman, empresario, butcher, carnicero, carpenter, carpintero, cashier, cajero, cleaner, conserje, clown, payaso, consultant, consultor, cook, cocinero, counselor, asesor, chef, chef, jefe de cocina, chemist, químico, dancer, bailarín, dentist, dentista, designer, diseñador, diseñador, doctor, doctor, economist, economista, electrician, electricista, engineer, engineer, ingeniero, farmer, granjero, fireman, bombero, bombero, fisherman, pescador, gardener, jardinero, hairdresser, peluquero, housewife, housewife, ama de casa, journalist, periodista, periodista, juez, lawyer, abogado, mailman, cartero, mechanic, mecánico, model, nanny, niñera, nun, monja, nurse, enfermera, painter, painter, pintor, photographer, fotógrafo, plumber, plomer, policeman, policía, politician, politico, priest, cura, professor, professor, profesor, psychologist, psicólogo, receptionist, recepcionista, salesman, vendedor, scientist, científico, secretary, secretaria, singer, cantante, surgeon, cirujano, teacher, maestro, truck driver, camionero, veterinarian, veterinario, waiter, mesero, waitress, camarera, writer, escritor. creo que con este repaso ya tienes los conocimientos suficientes para poder tomar el ejercicio de vocabulario de este tema. Te explico rápidamente en qué consiste. A continuación te voy a mostrar en pantalla una imagen junto con la palabra en español que indica cada vocablo que hemos estudiado hoy. Voy a mencionar esta palabra en español y lo que tienes que hacer es decir cómo se pronuncia en cada ejemplo en el idioma inglés. Esto es sencillo y confío en ti. Vamos a comenzar. Cantante. Bailarín. Economista. Dentista. Escritor. Modelo. Arquitecto. Carpintero. Payaso. Payaso. Profesor. Con este ejercicio damos por concluido el vocabulario de trabajos, profesiones u ocupaciones en inglés y español. ¿Cuántas palabras supiste decir? Hazme saber en un comentario. Agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del video. Si te ha gustado por favor indícalo con un me gusta y compartiéndolo con tus amigos o familiares. Eso nos ayuda bastante para que más personas nos descubran en YouTube. Y si quieres ver más vocabularios en inglés con imágenes, suscríbete a este canal porque planeo subir de más y variados temas próximamente. En pantalla puedes ver las páginas web en que publico contenido gratis regularmente. Recién abrimos una cuenta de Instagram. Te animo a que nos sigas ahí para descubrir cuando subo nuevos videos a YouTube. Todos los enlaces de las redes sociales, al igual que los links de descarga de los vocabularios en PDF, los dejo también en la descripción del video. Yo soy Alberto Carranza y este es tu canal para aprender inglés en línea. Hasta luego. Gracias. Gracias.